En comunicación con el congresista de la República del Perú, de la bancada de Perú Libre, por el departamento de Arequipa, el doctor Jaime Quito. Jaime, un gusto saludarte. Muy buenas noches a todos los hermanos de la América Latina, y también al pueblo argentino. Y estamos aquí en esta comunidad, en lucha, porque en realidad tenemos que poder también profundizar los cambios aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los cambios de los que tanto hablan, tanto hablaron en campaña? Mira, evidentemente que en estos momentos hay sectores que se han venido a lo largo de todos estos años beneficiando con nuestros recursos y son los que han tenido el control de nuestro país. Evidentemente que ellos no van a permitir que este gobierno pueda empezar a hacer los cambios que se requieren en nuestro país. Las políticas neoliberales, por más de 30 años, lo que han hecho es profundizar estas brechas sociales, privatizar todos los sectores de salud, de educación, y diversos sectores o empresas públicas que han sido privatizadas. Y por tal razón necesitamos dar ese viraje porque creo que en la América Latina y en diversas partes del mundo las privatizaciones a lo único que llevan es a la deshumanización y a la mercantilización de todo. Es por esa razón que estamos en estos momentos en una dura lucha, por decirlo de esa manera. De primero, tener la estabilidad del gobierno del profesor, del presidente Pedro Castillo y que vemos permanentemente una avalancha no solamente de críticas, sino ya de toda una estrategia de pedirte desde la vacancia del profesor Pedro Castillo, que ni siquiera se tiene una semana, de estar en el poder, ya se está en esa perspectiva, y impedir que, por ejemplo, este gabinete pueda tener el voto de confianza en el Congreso. Son distintos problemas que se vienen dando con el claro propósito de mantenernos lo que he venido denominando en un piloto automático para no hacer ningún cambio, tal como han venido haciendo los últimos gobiernos. Usted debe entender que el problema son las privatizaciones. Por ende, ¿ustedes quieren nacionalizar o expropiar? Mira, yo creo que lo fundamental aquí, esta política neoliberal, la esencia de ella, ha significado, por ejemplo, llevar a que nuestras empresas públicas, más de 214 empresas públicas, han sido tomadas por las empresas privadas, pero que, sin embargo, o sea, no han significado el ir eliminando las brechas sociales que tiene nuestro país, o acabar con el tema de la pobreza. ¿Pero específicamente ustedes van a nacionalizar o expropiar? Mira, lo que vamos a ir haciendo primero, lo que estamos planteando es, por ejemplo, a renegociar contratos que son lesivos a los sectores de la población. Eso es lo que estamos planteando, en primer lugar, porque esto tiene que ser todo un proceso. ¿Por ejemplo, qué contratos son lesivos, a su entender? Por ejemplo, tenemos muchos contratos donde las empresas privadas tienen un conjunto de beneficios tributarios. Y para nosotros, importante es para tener los recursos que requerimos para... ¿Qué empresas específicas o en qué sectores? Para hablar con propiedad, porque ahora ustedes son gobiernos, la gente... Sí, empresas en el sector dinero, empresas en el sector del gas. Hoy tenemos el gas de camisea, pero sin embargo, estamos pagando un gas carísimo, sobre todo en esos sectores donde tenemos nuestros recursos naturales que deberían servir para mejorar las condiciones de vida de la población con los ingresos que deben significar producto de estos recursos, pero sin embargo, no los tenemos. Creo que es importante ir empezando a revertir el tema de los impuestos. En nuestro país tenemos, por ejemplo, empresas que están adeudando cerca de... La suma de toda esta empresa es cerca de una deuda de 20 mil millones a lo largo de estos años, que no han venido pagando sus impuestos. Y hay un conjunto de beneficios. Por ejemplo, ¿qué empresas son? Porque la gente quiere saber precisamente que no quede solamente en el terreno ideológico, sino que las empresas te deben a la patria. Mira, mira, no es una cuestión... Es importante, creo, la ideología que nos permite comprender la realidad, pero no es una cuestión supersticia a lo que estoy planteando. Y creo que en todos los países de América Latina vamos viendo esta práctica de muchas empresas. Sí, por eso yo le pido que sea específico. Muchas empresas, ¿qué empresas son específicamente? Telefónica de España, mi estimado. Telefónica de España. Aquí los datos son extensos y claros. No hay de qué preocuparse. No hay una generalidad de ninguna manera. O sea, la única empresa que usted me puede decir, Telefónica de España, que está cometiendo irregularidades. La Telefónica, la Plus Petrol. Ahorita no tengo la relación. Si me hubieses planteado que íbamos a trabajar estos temas. No, como usted dijo, muchísimas empresas por eso, para buscar puntualidades. Sí, los datos están ahí. Y mira, han habido empresas que lo que hacen es irse de lo administrativo a lo judicial, y lo de lo judicial pasar al Tribunal Constitucional. Y muchas empresas en el Tribunal Constitucional también les dan, por ejemplo, hace poco, una empresa, el Tribunal Constitucional perdonó cerca de 718 millones de soles a una de estas transnacionales que tenemos en el país. Entonces, creo que eso es importante. Empezar a ir replanteando las políticas económicas en nuestro país para que realmente pongamos en función todos estos aspectos en el ser humano. ¿Cómo se puede lograr que una empresa pública sea bien administrada de superávit o por lo menos no de déficit? Porque a veces algunos estados administran las empresas y por la burocracia o la incapacidad que hay en los funcionarios generan déficit, que también esto es dañino para la economía de cualquier país. Por supuesto, pueden haber diversos... Nada es absoluto, pero tampoco podemos irnos al extremo de poder plantear esto. Mecanismos existen y los mecanismos los vamos a ir construyendo en el proceso de ir planteando los cambios en el marco jurídico que se tiene que ir dando en nuestro país. Ya hay fecha que creo que es, si mal no recuerdo, el 23 de agosto donde el Gabinete Bellido tiene que ir a exponer en el Congreso de la República. En este caso, ¿qué nos puede decir de esta fecha tan importante y de esta primera interpelación? Bueno, no conozco exactamente la formalización de la fecha que se había podido plantear, pero la ley indica que son 30 días después de la juramentación y tiene plazo hasta el 28 de julio. Han estado señalando 5 días antes de ella y parece que se ha estado señalando el 23. Pero no tengo el documento que se haya podido presentar señalando esa fecha para poder precisar esta información. Creo que es importante que se pueda permitir al gobierno de Pedro Castillo que ha señalado las líneas directrices en el mensaje del 28 de julio en el Congreso de la República que el Gabinete pueda precisar, pueda señalar estas políticas de Estado que se deben de empezar a desarrollar en este gobierno nuevo del profesor Pedro Castillo. Que eso es lo fundamental. Pero lo que estamos viendo en el país es una lógica de simplemente impedir estos planteamientos, estos cambios que queremos realizar debido a que los distintos grupos de derecha, opositores, están en una lógica de no dar el voto de confianza o simplemente utilizando también figuras jurídicas que están en la Constitución llevarnos a la interpelación, es decir, a la asfixie de un consejo de ministros o de ministros que al final de cuentas van a estar más preocupados en ir al Congreso que de trabajar por las grandes mayorías que tantos problemas tienen. ¿Y no se puede interpretar que el gobierno busca la censura de este gabinete, la censura hipotética de un segundo gabinete para tener las herramientas para cerrar el Congreso, como hizo dictar? Bueno, es la especulación que pueden tener todos, que puede ser también, ese es el discurso de la derecha en nuestro país, pero de ser así no se entendería del por qué el gabinete, o en este caso el premier Bellido, está realizando un conjunto de conversaciones con las nueve distintas bancadas que tenemos en el Congreso y lo ha venido haciendo durante toda esta semana y van a continuar realizando un conjunto de conversaciones para plantear desde ya cuáles son los lineamientos o las acciones que va a desarrollar este consejo o este gabinete. La última pregunta, ya que usted es abogado, una pregunta muy puntual, independientemente de los nombres del gabinete o de quién está ahora en la presidencia o quienes están en el Congreso. En el periodo presidencial pasado vimos que un presidente cerró el Congreso y que un Congreso bajó un presidente. ¿Cómo se puede resolver que de ahora en más ningún presidente cierre un Congreso ni ningún Congreso bajó un presidente? Porque si no, hay una ingobernabilidad permanente. Mira, eso también está consagrado. Son figuras jurídicas que contemplan la Constitución del 93. Están ambas figuras en esta institución jurídica que es la Constitución. En todo caso, lo que aquí tienen que hacerse cambios en lo que señalamos nosotros en la Constitución. Y lo otro es realmente tener como fundamental, como objetivo, de todos aquellos que somos funcionarios públicos, que somos elegidos por la población, por las grandes mayorías, podamos apostar de una vez por todas por mirar a los de abajo, mirar a aquellos que han sido totalmente olvidados y ver cómo que podemos, de forma conjunta, resolver los problemas sin... O sea, específicamente, ¿cuál es su respuesta? Que en una nueva Constitución se quite la figura de la vacancia presidencial y del cierre del Congreso. ¿Cómo se puede evitar que haya este enfrentamiento de poderes permanentes? Bueno, he dicho en dos aspectos. Legalmente, la única forma es modificando la Constitución. Políticamente, es asumiendo responsabilidad de todos aquellos que estamos comprometidos con el pueblo. Y si es que lo estamos, es que tenemos que asumir esta tarea que necesita cambios urgentes en nuestro país. Esas son las dos grandes tareas o las dos grandes líneas o caminos que podrían hacerse para realmente cambiar esta situación. Pero la normativa jurídica, ¿cómo sería para fundamentar una vacancia presidencial y fundamentar también un cierre del Congreso? Porque a veces se dice que hay cuestiones confusas, como el tema de la negación fáctica que hizo Vizcarra, o de incapacidad moral, que hay que ver que es moral para uno y que es moral para el otro. O sea, ¿cómo se puede especificar? Bueno, no sé qué profesión tienes, pero el tema legal deviene de primero una decisión política. Y el tema es hoy. Y lo político también deviene de lo económico. Te comenté... ¿Usted es abogado y no me da respuesta jurídica? Por eso le pregunto. O sea, ¿piensa que hay que modificar las causales de vacancia o las causales de cierre del Congreso? ¿O hay que... No, te lo he respondido. Te lo he respondido. Una cosa que no quieras entender. Hay que cambiar. Me está dando vacías y hablando cosas abstractas. Pero bueno. La Constitución la consagra. La Constitución la consagra. Y si... O sea, tú no te puedes decir si hay esas figuras en la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Eso es en el aspecto formal jurídico. Y te estoy diciendo en el aspecto es que las cosas en una sociedad no todo es jurídico. En una sociedad es político. Y yo soy político también. Yo por eso soy congresista. Y estoy aquí por una... Esto es un espacio político. Y el entendimiento de la sociedad actual es política. Y que también deviene de un aspecto económico en la sociedad actual. Porque los poderes fácticos son económicos. No nos podemos engañar. No puedo simplemente darte una fórmula técnica legal para decir la solución está aquí. La solución de una sociedad es compleja y la tenemos que tomar desde esa manera. Y hay que entenderla. En ese sentido señalamos que aquí hay que hacer una solución conjunta de todos los problemas que tenemos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego.